Le grito y le grito a mi hijo y no más no me hace caso, o pues síguelo haciendo, seguro que si haces lo mismo siempre tendrás resultados diferentes, o como era. Hola soy Fernando Pineda y hoy hablaremos sobre las consecuencias que los hijos deben recibir por sus acciones negativas. El mundo cambia más rápido de lo que lo podemos hacer nosotros como padres, y aplicar los mismos métodos de disciplina que recibimos y aprendimos de nuestra familia, ya no funciona tan bien como antes. Y es decisión de cada quien si se quedan con los métodos antiguos solo porque les son familiares, o si desean aprender nuevas y mejores técnicas. Solo recuerda, el mundo es de los que se adaptan. Probablemente te preguntes, ¿pero cómo poner consecuencias eficaces? ¿Las consecuencias que le doy a mis hijos son adecuadas? Y esas preguntas las responderás en este video. Pero primero, quiero recordarte que te suscribas a mi canal y compartas este video con más personas, pues mi meta es que aprendamos todos juntos. Me interesa estar más cerca de las personas que me escuchan y no ser solo la voz del video que vieron alguna vez, por lo que me gustaría que contestaras la encuesta que aparece si presionas la anotación que está en la esquina superior derecha, pues quiero conocer más de ti y de lo que te interesa. Las consecuencias son importantes durante todo el desarrollo de tus hijos, pero recuerda que son principalmente importantes en una etapa específica. Si no sabes o no recuerdas cuál es, revisa este video. Pues empecemos. Antes de continuar, debo aclarar que consecuencia no es necesariamente lo mismo que castigo, y esto te debe quedar claro. Los castigos son un tipo de consecuencia. El problema con ellos es que tienen una connotación muy negativa que no nos sirve de nada, pues muchas veces sirven más bien para que los padres desahoguen su frustración más que para educar a los hijos. En cambio, una consecuencia es algo más natural. Hiciste algo, a eso le corresponde una consecuencia. Y ya, a diferencia de los castigos, no tienes que ponerte una capucha de verdugo para implementarlas. En resumen, la diferencia entre castigo y consecuencia es la connotación que se les da. En una, pareciera que queremos lastimar, y en la otra, simplemente estamos haciendo algo que es lógico y natural. Ahora veamos las características que debe tener una consecuencia para que sea efectiva y sobre todo formativa. ¿Cómo que si le pegué a mi hermanita mi consecuencia es no ver la tele? ¿Dónde está la lógica en eso? Este es el primer punto. Las consecuencias deben tener alguna relación con la mala conducta cometida. Pues recuerda que simplemente es una reacción lógica ante su comportamiento. Pero si no hay relación entre acción y reacción, no es más que un vil e ilógico castigo. Todo es cuestión de creatividad. Puedes decirle a tu hijo algo como lo siguiente. Tú le hiciste pasar un mal rato a tu hermana, por lo que lo más justo es que te toque pasar un mal rato a ti. Si te fijas, ya le dimos lógica a la consecuencia. Aunque todavía no es lo suficientemente buena. De hecho, a mí eso del ojo por ojo, nada más no me termina de gustar. Pero sigamos aprendiendo. Cuando un niño se porta mal a propósito, es para obtener algo. En el ejemplo anterior, el niño golpeó a su hermana para causarle algún dolor y lo logró. Y prohibirle ver la tele no le quitará ese beneficio que obtuvo. Por eso, te decía que no era tan buena consecuencia aún después de maquillarla. Debes desarrollar la habilidad de encontrar los beneficios detrás de las malas conductas de tus hijos. Pues debes asegurarte de que no los obtengan o mantengan. Ya que aún si castigas a tus hijos, pero ellos siguen obteniendo beneficios de sus malas conductas. Sorpresa, las seguirán cometiendo. Por ejemplo, si un niño roba algo, asegúrate de que por ningún motivo se quede con aquello que hurtó. Reparar el daño hecho es una característica necesaria de una buena consecuencia. Si rompió algo, que lo repare o lo pague. Este punto le enseña a los hijos un valor importantísimo. Que es ser responsable de sus actos. ¿En qué forma voy a reparar el golpe que le di a mi hermana dejando de ver la tele? Yo recomiendo que el 100% de las malas conductas tengan algún tipo de reparación por parte de los hijos. Pero tengamos en cuenta que hay dos tipos. Las involuntarias y las dolosas. En el caso de las malas conductas involuntarias, por ejemplo, se le olvidó algo, o por no fijarse causó daño, cosas por el estilo. Con este punto de reparar es más que suficiente para que los hijos aprendan de su error. Pero no es así en el caso de las conductas dolosas, las que se hacen con la intención de causar un daño. En estos casos, los hijos deben saber que su mala acción no fue solo lo que hicieron, sino la intención que tuvieron al hacerlo. Por ejemplo, la consecuencia de su acción será reparar el daño, ya lo vimos en el punto anterior, pero su intención acarreará una consecuencia extra, ya sea perder alguno de sus derechos o hacer algún tipo de trabajo adicional. Por sí solo, este punto suena casi igual que los castigos de antaño, y es así, pero si le agregamos los puntos anteriores y los que siguen, serán mucho más efectivos que los típicos castigos. En lo personal, yo prefiero que los niños, en lugar de perder algún derecho como salir a la calle o ver la tele, hagan algo positivo por los demás o por la familia. Pues creo que es mejor combatir algo malo con buenas labores que hacerlo haciéndole algo malo a quien cometió la mala acción. Pero vas a ver cuándo llegue tu padre. No, el último punto para hacer buenas consecuencias es que sean lo más inmediatas posibles. Yo sé que a veces es difícil hacerlo, pues estamos en la calle o cosas por el estilo, pero ahí entra en juego la creatividad. Además, existen técnicas como la economía de fichas que nos pueden resolver estos conflictos. En un futuro, podría enseñarte a usarla. Ya sabemos lo que hay que hacer. Ahora, pasemos a las cosas que hacemos sin querer, pero que arruinan cualquier buen trabajo de disciplina. Tienes que hacer que les duelan los castigos. Error. No eres su verdugo. En ninguno de los puntos anteriores, dice, las consecuencias les deben doler. Pues su trabajo no es causar dolor, simplemente es dar una consecuencia congruente con la conducta. Y ya, si tú cometes este error, va a llegar un punto donde tus hijos no se van a portar mal por curiosidad o porque se les hace fácil. Lo harán para vengarse de las veces que les quisiste causar dolor. En los casos más graves de mala conducta, los hijos aprenden a decir, me vale, quítame el celular, no me importa, pégame más fuerte, no me duele. Y con estas frases, tienen a sus padres en la palma de la mano. No vas a salir a la calle en un mes. Genial, entonces me voy a portar tan mal como yo quiera, pues ya no tienes nada que quitarme. Un error muy grande es exagerar con los castigos. Si tu hijo utiliza internet por tres horas, es más eficiente quitarle solo una hora que quitarle las tres de un jalón, pues de esa manera procurará portarse bien para cuidar las dos horas que le restan. Recuerda que las consecuencias deben estar totalmente relacionadas con la conducta. Si para todo implementamos la misma consecuencia o castigo, el niño no aprenderá a medir la magnitud de sus actos, pues todos causan la misma reacción. Si ya no golpeas a tu hermana, te compro una paleta. A menos de que tus hijos vayan a vivir en un mundo donde regalan medallas y cheques a la gente por no robar o por no asaltar, debes evitar esta situación. Si sobornas a tus hijos, tendrás hijos chantajistas. Los premios son un tipo de consecuencia, pero positivas. En su momento haré un video sobre dónde sí y dónde no utilizarlos, pero en definitiva, los premios no se dan por no portarse mal. Ya lo hablé en uno de mis videos. Si te enojas y explotas por todo, no estás siendo una figura de autoridad respetable. Si das una consecuencia estando molesta o molesto, tus hijos no van a pensar, esto que estoy recibiendo es por lo que hice. No, en lugar de eso van a pensar, mi mamá o mi papá me están castigando porque están enojados. Si te cuesta mucho trabajo manejar esta situación, hay que investigar qué está pasando ahí, pues no es justo para tus hijos ni para ti pasar por estas situaciones tan dolorosas. Después de esto, te darás cuenta que la mayoría de castigos clásicos no cumplen los puntos de una buena consecuencia, pero sí varios de lo que no se debe hacer. Pero pongamos un ejemplo de consecuencia bien diseñada. Retomemos el caso del niño que golpeó a su hermana. Podemos decirle algo como lo siguiente. Golpeaste a tu hermana, sabes que eso es inadecuado y que todo tiene consecuencias. Como hiciste sentir mal a tu hermana, tenemos que buscar la forma de hacerla sentir bien, por lo que primero irás a pedirle perdón y segundo tomarás dinero de tu mesada para comprarle algún dulce. Puedes ver los puntos que aprendiste utilizados en esta oración, ahora te toca a ti inventar tus propias consecuencias, incluso compártelas con nosotros. Yo sé que no es fácil, pero la práctica hace al maestro, por lo que también te recomiendo que junto con amigos o amigas, practiques y compartas ideas. Incluso me encantaría que hiciéramos ese tipo de comunidad aquí en YouTube, así que no dudes en compartir si tienes alguna duda o sugerencia. Pues creo que ya estuvo bueno de juntarnos solo para cosas banales o negativas. Hay que empezar a compartir también cosas que nos hagan mejores. Como siempre, estoy encantado de compartir contigo un ratito de tu tiempo. Recuerda seguirme en redes sociales y sin más por el momento, no me queda más que desear que tengas una semana llena de consecuencias positivas. Hasta la próxima.